Bueno, Luquita, estamos aca, bueno Lucas, en este nuevo ciclo que empieza de tu vida, te quiero dedicar, no, dale dale, ya arranque boluda, si, ahora corte, 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 a ver, todos hablaron para Lucas y Yanni, no, ahí pues, ahí, si, no, no sé, si sos un puto, quería declarar que soy homosexual, bueno, puedo decir eso, y que más, pará un poco, estoy viendo, estoy viendo, a ver si, porque esa parte es aqueosa, encuadre, si, si, grabada aca para arriba, no ser pelotudo, ahí está, bueno, dale, eh, bueno, dale, unas palabras, no se ataparado, ¿qué es ese baile? Nah, él está filmando, nada te perdás, está. Eh, ustedes ya saben lo que, ah, sí, ¿es el deon? Ah, estamos haciendo una grabación para Lucas para Lucas, no, 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 siguen, 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 siguen. Hola Luquita, Gianni. Bueno, como saben... Gracias.